en este momento debido al cobro de extorsión y también un llamado al señor ministro de seguridad todavía a la policía no le han hecho efectivo el retroactivo les deben desde a mediados de este año, desde junio, les deben el retroactivo a la policía así es que si queremos una policía activa, una policía que trabaje, una policía que esté en todos lugares hay que pagarle, hay que pagarle, hay que darle los derechos que ellos se han ganado los beneficios que se han ganado hay que otorgárselos en tiempo y forma no hay que hacerlo esperar porque ellos tienen familia, ellos tienen que cumplir con sus derechos también y no es posible que a esta altura no se le haya hecho efectivo el retroactivo que les corresponde al año 2023 nuestro contacto a esta hora, junto a José José Gerajerson Ávila y don Rafael Cuadras, retorno con ustedes